En el marco de las acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, ha surgido la idea que se ha convertido en una propuesta y que estará en la mesa del Congreso de la Unión de México una consulta ciudadana para llevar a las autoridades, a los tribunales, a expresidentes de México. Iniciando con Carlos Salinas de Gortari del PRI, con Ernesto Zedillo del PRI, con Vicente Fox del Partido Acción Nacional, con Felipe Calderón, quien tiene muchos encontronazos recientemente con Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Y toda esta posición ha surgido luego de que el presidente asegura que su gobierno no está investigando a expresidentes pero que lo va a dejar a una consulta ciudadana. Pues un legislador del Partido del Trabajo, nuestro país, lo puso en la mesa como una propuesta. Sin embargo, de una manera muy inteligente, en medio de un proceso electoral, en donde se van a elegir muchas diputaciones locales en diferentes estados, 12 gobernadores y habrá cambios importantes también a nivel nacional. Esto, desde el punto de vista de los expertos en política, puede influir en la decisión de la gente. Pensar que solamente el PRI y el PAN cuentan con actos de corrupción y con representantes corruptos. Y que Morena y la izquierda, incluyendo el PT, el PES y el Partido Verde, que ahora se unió a esta fuerza, están limpios de todo pecado y se han lavado las manos actualmente. Entonces, una consulta ciudadana en medio de un proceso electoral, ¿será que el Instituto Nacional Electoral lo va a avalar? ¿Tú qué opinas? Soy Michelle Rivera, para Zona MLC.